A jugar Hola chicos, hoy estamos en la granja con nuestro amigo Bartolito. Vamos a aprender el sonido de los animales. ¿Están listos? Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita vieja con una ventana debajo de un cielo azul. Si la guitarra tocaba, la gata le hacía... ¡Aú! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Chicos, ¿pueden decirle a Bartolito cuál de estos animales hace... ¡Aú! ¡Sí! El lobo hace... ¡Bien hecho! ¡Intentémoslo otra vez, Bartolito! Si la guitarra tocaba, la gata le hacía... ¡Me! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Chicos, ¿pueden decirle a Bartolito cuál de estos animales hace... ¡Sí! ¡Sí! ¡La oveja se me! ¡Bien hecho! ¡Intentémoslo otra vez, Bartolito! ¡Bien hecho! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡Sí! ¡No! ¿Pueden decirle a Bartolito cuál de estos animales hace guau? ¡Sí! ¡El perro hace guau! ¡Bien hecho! Intentémoslo otra vez, Bartolito. Llegó sonriendo, volví hacia el cielo azul. ¡Sí! ¡El gato hace miau! ¡Bien hecho! Chicos, gracias por ayudar a Bartolito. No lo habría podido lograr sin su ayuda. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete para jugar con nosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!